Música Saludos estudiantes, profesores y demás televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba dirigida fundamentalmente a los estudiantes del 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. En el día de hoy yo había anunciado incluso desde la última vez que nos vimos que nos íbamos a adentrar en una clase de sistematización. Habíamos culminado la semana pasada todo el contenido que tenía que ver con el tema número 4. Recuerden que es un periodo muy amplio de 1935 a 1952 precisamos algunas ideas importantes, pero es una idea general sobre todo de un tema en específico. Yo siempre insistí que los temas número 3 y número 4 eran temas de mucho contenido donde ustedes tenían que sistematizar ideas, concretar, hacer esquemas, o sea, utilizar cualquier tipo de variante que les sirviera para trabajar. Como ustedes tienen que después retomar este mismo contenido para el año próximo, prepararse para los exámenes de ingresos estos dos temas constituyen la pregunta número 3 de ese examen de ingresos. Siempre por estadísticas es el tema más complicado y es la pregunta donde siempre ha habido sus dificultades. Teniendo en cuenta esta idea, además la solicitó que ustedes mismos han hecho de priorizar, de un poco reafirmar lo que ya hemos trabajado en el tema 3 y tema número 4, la clase de hoy la vamos a dedicar a eso, a un poco a reafirmar, a sistematizar estos dos temas, unirlos, porque realmente son dos temas que están muy complicados en el sentido de tanto contenido, donde hay precisiones que hacer, pero son temas que podemos sistematizar porque tienen que ver con un tema general, la república neocolonial, desde que se crean sus bases hasta 1952 del golpe de estado de Fulgencio Batista. Son ideas generales, vamos entonces a organizar a partir de estas cosas, vamos a ver las temáticas, vamos a ver los objetivos de la clase y sobre todo dónde nos vamos a preparar. Siempre insisto, es una clase de sistematización y allí nosotros vamos a dar sugerencias de cómo podemos trabajar. Vamos a pantalla y ahí vamos a informarnos sobre el plan temático y demás elementos. Ahí está, plan temático del contenido. Son varias actividades, recuerden que estamos abarcando dos temas, número 3 y número 4, generalidades de 1899 hasta 1952. Vayan viendo la extensión del periodo histórico. Vamos a ver algunas actividades, miren, están apareciendo ahí. Creación de las bases desde la denominación neocolonial durante la primera ocupación militar. Un contenido muy cómodo, pero con un objetivo muy específico. Ustedes tienen que demostrar que en ese periodo histórico se crean las bases de la neocolonia. Un contenido que lo hemos trabajado en varios momentos. Incluso vamos a utilizar el mismo esquema que utilizamos en aquella ocasión, pero sobre esta base. La aplicación y el perfeccionamiento de los mecanismos de dominación a lo largo de toda la república neocolonial, tomando como base la ocupación militar, porque allí se crean las bases de estos mecanismos de dominación. Mecanismos que van desde el punto de vista económico y el punto de vista político. Dos temáticas importantes, pero continuamos. Son varias las temáticas en que dividimos el contenido. La situación política, específicamente dentro de ella, los gobiernos auténticos, los gobiernos de Gerardo Machado, los gobiernos que tienen que ver ya con el periodo del llamado gobierno de los 100 días. O sea, vamos a priorizar tres gobiernos. A lo largo de la república, ustedes saben que existen varios gobiernos que representan toda una situación determinada, incluso como los denominamos gobiernos títeres. Hay una excepción, y ese es el gobierno de los 100 días. Pero bueno, como es una temática donde tenemos que profundizar, sobre todo demostrar que estamos en presencia de tres gobiernos de la república neocolonial, entonces le proponemos estos tres gobiernos, repito, Gerardo Machado, el gobierno de los 100 días y los gobiernos auténticos. Este es el punto de vista político. Pero continuamos, porque también vamos a trabajar las luchas populares. Ahí están, los males contra los males de la neocolonia. Y teniendo en cuenta estas etapas de lucha, vamos a precisar hoy logros que se obtienen en toda esta etapa y sobre todo algunas dificultades que se presentaron. Y ahí ustedes tienen el ejemplo de la revolución del 30 y después, periodos posteriores, a partir de 1947, la aplicación por los gobiernos auténticos de la Guerra Fría y todos los problemas que esto trajo para el movimiento popular y las fuerzas más revolucionarias. Y ya cerrando, ahí tenemos el último aspecto, las principales personalidades del periodo. Creemos que esta es una de las temáticas que tenemos que reafirmar. Porque a veces nos confiamos demasiado y cuando hablamos de personalidades, sí, es verdad, cada vez que tocamos un hecho histórico, cada vez que hablamos de una actividad en concreto, de una etapa, vamos a hablar de personalidades, porque siempre vinculadas a estos hechos encontramos las grandes personalidades. Sin embargo, ¿qué ocurre? A veces no le damos la misma fuerza a todas las personalidades. Y yo les pongo rápido un ejemplo. A ustedes le ponen a valorar a Julio Antonio Mey y todo el mundo muy contento. Sin embargo, le decimos, haga una valoración con tres elementos de la personalidad de Pablo de la Torriente Brau. Ya inmediatamente nos ponemos un poco nerviosos porque son personalidades que no le prestamos mucha atención o son personalidades que transcurren en un breve tiempo de la historia y a veces no le prestamos la correcta atención. Y creo que esta es una de las temáticas que hay que profundizar. Y sobre esta base vamos a trabajar también en la clase de hoy. ¿Por dónde vamos a trabajar? Como siempre decimos, el libro de texto constituye la base fundamental. Y vamos allí. Libro de texto como base fundamental. Recuerden que es la bibliografía que utilizamos como ejemplo para argumentar todo este contenido. Donde ya ustedes conocen las páginas porque en los contenidos que trabajamos ya lo precisamos. Y siempre damos la recomendación de estos dos medios audiovisuales, el portal Cubo Educa y el repasador virtual por la importancia que juegan en este momento histórico. Quiere decir que ya teniendo en cuenta todos estos elementos, teniendo en cuenta las temáticas, los objetivos que vamos a lograr sistematizando cada uno de estos aspectos y sabiendo dónde podemos encontrar cuando vayamos a trabajar todo este contenido. Aunque ustedes tienen el contenido en las clases, las clases les sirven para apoyar esto. Pero cualquier duda, ustedes tienen el libro de texto como base fundamental. Repito, es un contenido amplio. Vamos a utilizar esquemas, vamos a utilizar una serie de variantes que les posibiliten a ustedes agilizar el contenido. Hay veces que queremos copiarlo todo, es muy difícil. Por eso le damos estas opciones desde el punto de vista comunicativo, donde ustedes pueden optar para bajar toda una serie de PowerPoint, contenido y demás que les sirvan de base. Bien, vamos entonces al contenido. Los mecanismos de dominación. Es importante cuando ustedes trabajen en esta temática, resumen algunas ideas. Primero, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, voy a hablar de mecanismos de dominación, una temática muy conocida por ustedes, pero yo tengo que tener en cuenta que tanto en este periodo, estoy hablando de dos capítulos unidos, no vamos ahora a diferenciar si es el 3 o es el 4. Vamos a hablar de la etapa de 1899 a 1952, un periodo histórico que corresponde con la pregunta 3 después del ingreso. En ese gran periodo histórico, ustedes tienen que saber que existen dos momentos importantes. Primer momento, ahí está, 1899-1902. Es la etapa, como dijimos al inicio, donde Estados Unidos crea las fases de la neocolonia. Se dan los primeros pasos para establecer mecanismos de dominación. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que es una etapa que yo tengo que conocer muy bien, porque no solo se crean las fases de la neocolonia, hay luchas. Y ustedes saben que ahí tienen un documento que se llama enmienda PLAC, y esa enmienda PLAC constituye ese documento que nos convierte en neocolonia. Por lo tanto, hay una lucha por parte de la población y algunos sectores importantes contra la aplicación y la aprobación primero de esa enmienda PLAC. Por lo tanto, es un periodo que tenemos que tener en cuenta. Volvemos a pantalla. Y ya en un segundo momento, bueno, el más amplio, 1902-1958, quizás alguien diga, bueno, pero el contenido no llega hasta 1952, pero es que todo este análisis económico, político y social, estamos hablando de toda la república neocolonial. Y después, cuando ustedes entren en duodécimo grado, van a trabajar el tema 5, a partir de las luchas de 1953. Pero allí no vamos a priorizar todas estas situaciones de la república neocolonial. Vamos a hablar de las luchas contra los males y sobre todo después del golpe de Estado. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Volvemos porque este esquema lo completamos ahora. ¿Qué es? Resumiríamos entonces el carácter dependiente y neocolonial. Desde que se crean las bases hasta la aplicación y el perfeccionamiento de esos mecanismos. Como ven, es una etapa muy amplia. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero siempre con una idea de que a ustedes les quede la idea general de lo que queremos, que el objetivo que se persigan lo logren a partir de esta sistematización. Vamos a priorizar entonces cuáles son esos mecanismos. Vamos a empezar por la ocupación militar y después, bueno, veremos cómo se evolucionan a lo largo de la república neocolonial. Vamos a pantalla. Medidas tomadas por la ocupación militar. Este es un contenido que ustedes conocemos y este esquema lo hemos visto dos veces ya. Por lo tanto, es un periodo que ustedes conocen bien. ¿Por qué todo esto? Yo decía ahorita que en esta etapa histórica se crean las bases de la neocolonia. Ahí está apareciendo. ¿Para qué las medidas sociales, la reconstrucción del país después de la guerra? Las económicas, allá hablamos del dominio de la etapa. Recuerden que ya lo que aparece desde el punto de vista de medidas económicas se convierte en el mecanismo de dominación. La rebaja de aranceles, la inversión de capitales, la ley 34, la ley 62, cosas que ustedes conocen muy bien, pero que quedan argumentadas como mecanismos ya de dominación. Se están creando las bases. Y desde el punto de vista político, el control. Hay varias manifestaciones desde el punto de vista político. El desconocimiento de las instituciones cubanas, la creación de la guardia rural, pero está la ley 301 que ustedes conocen y de la ley 301 un documento histórico. Ya tiene la constitución del 1. Dentro de la constitución, la enmienda PLA. Un documento que ustedes tienen que darle una gran prioridad. Tienen que conocer su contenido porque es el documento que nos convirtió en neocolonia, por lo tanto hay que priorizarlo. Y todo esto en su conjunto ¿qué nos está diciendo? Que durante la primera ocupación militar se crearon las bases de la neocolonia. Esto es importante porque es lo que vamos a utilizar de base de lo que nos va a servir, cómo se va a reflejar después en la república neocolonial. Creo que por ahí podemos trabajar esta ocupación. Y ese es el objetivo fundamental que ustedes demuestren eso, que es la etapa donde se crean las bases de la neocolonia. Vamos a la neocolonia ya que hablamos tanto de ella, cuáles son sus particularidades, qué elementos de estos mecanismos tenemos que tener en cuenta. Vamos entonces a la actividad. Pero bueno, primero yo les propongo esto. Es un ejercicio que ya ustedes conocen para no dejar pendiente lo que dijimos. Ahí está. Durante la primera ocupación militar norteamericana se crearon las bases de la dominación neocolonial. Argumente con cuatro elementos la idea anterior. Ya más o menos hemos hablado de estos mecanismos. Hemos hablado de cómo se manifiestan a través de medidas y por qué esa etapa de la ocupación se convierte en esa etapa de preparación de las condiciones. Y esta pregunta tomada de una pregunta de ingreso. O sea, para que vean la importancia que tiene el conocimiento de esta etapa que nos sirve de base para todo lo que vamos a trabajar. Y esta fue una pregunta tres en una prueba de ingreso. O sea, la ocupación militar donde se crean las bases. Pero continuamos. Para no perder mucho tiempo recuerden que estamos un poco presionados porque queremos ver varias cosas. Los mecanismos de dominación ya un poco desglosados. Los conocemos desde 1899 hasta 1958. Los hemos manejado. Vamos a resumirlos rápido, recordarlos. Ahí están. Económicos. Desde el punto de vista económico, los empréstitos, las inversiones, los tratados de reciprocidad. Lo hablo en plural. Recuerden que hablamos de tratados. En el tema tres hablamos del tratado de 1903, pero después hablamos en el tema cuatro del tratado de 1934. Y como en el 48 esto queda aplazado y se establece entonces el acuerdo general de aranceles y comercio. O sea, en el comercio hay un tratamiento con estos tratados. La ley de cuotas azucareras que aparece en 1934 y se mantiene a lo largo ya de la República neocolial. Desde el punto de vista político, vamos a recordarlo, empezamos por la enmienda. Es lógico, es el documento rector de todo esto que estamos hablando. Los tratados, recuerden los tratados en los inicios de la República que tienen que ver con el tratado permanente, el arrendamiento para estaciones navales y carboneras, el que tiene que ver con el tratado Jai-Quesada, sobre todo la devolución este de la isla de Pino y todo lo que ocurrió alrededor de ellos. Son mecanismos que conocemos, ahí está el esquema donde sintetizamos cada uno de ellos, pero cuando ustedes lo trabajen, yo les propongo siempre que utilicemos este esquema, priorizarlo, porque cuando ustedes vayan a un examen, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el objetivo que yo me perseguía? Cuando yo le doy tratamiento a estos mecanismos, yo tengo que conocer el contenido de ellos, porque sí, vamos a trabajar una idea general, yo voy a demostrar que a lo largo de la República neocolonial se establecieron mecanismos de dominación que se fueron ampliando y se fueron perfeccionando, eso lo conocemos ya por estos temas. Pero sí tenemos que conocer qué contenido tenía cada uno de ellos, porque cualquiera de estos mecanismos puede ser un caracterizar en la prueba y cuando yo digo caracterizar, estoy dando un concepto pequeño, tengo que dar dos elementos de ese mecanismo que me están pidiendo en la prueba, por lo tanto, yo tengo que conocerlo uno por uno, tener una caracterización de cada uno de estos mecanismos. Pero bien, vamos a ayudarle un poco cómo lo sistematizamos a lo largo del contenido. Vamos a pantalla, vamos a los tratados primero. ¿Cómo vimos los tratados? Están apareciendo en ese mismo orden que lo fuimos dando, enmienda a Plata, tratado permanente, el de bases navales, el Jaique Sada y terminamos en el año 34 con el tratado de relaciones. Recuerden que es un tratado que tiene que dar una prioridad porque es el tratado que deroga la enmienda a Plata, deroga varios artículos de la enmienda a Plata, aquellos que Estados Unidos necesitaba, no los derogó, los incorporó al nuevo tratado. Recuerden que ahí se incorpora nuevamente lo de la base naval de Guantánamo, el saneamiento de la isla, el carácter legal de las medidas tomadas en la ocupación. O sea, que este análisis nos está diciendo que desde el punto de vista de los tratados hay una evolución de los mecanismos de dominación. Esos son los tratados, ya los conocemos, los hemos visto varias veces. Vamos a ver qué ocurre en el comercio, qué hemos visto del comercio. Varios ejemplos también, mírenlos allí. Empezamos por las rebajas arancelarias de la primera ocupación. Rebajas que fueron varias, tres rebajas arancelarias a lo largo del periodo del 99 a 1902. Pero recuerden todos estos tratados, ya los mencionábamos ahorita, los tratados comerciales de 1903 y 1934. Y ya después, bueno, aplazados después de la Segunda Guerra Mundial y aparece entonces el Acuerdo General de Aranceles y Comercio que sustituyó a ese tratado del 34. Repito, cada uno de ellos con sus características, porque estamos hablando del comercio. Y es importante, cuando ustedes trabajan esto, recuerden algo, yo decía siempre que no es necesario aprenderse los datos estadísticos de los tratados. Es muy difícil, además se pueden confundir y en una prueba ustedes cambian un número y es un error de contenido. No los vamos a utilizar. ¿Para qué nos sirven los datos de esos mecanismos que utilizamos nosotros, sobre todo cuando hablamos de los dos tratados? Ah, para conocer entonces cuáles son las consecuencias de estos tratados, tanto el de 1903 como el de 1934. Sus consecuencias, el dominio del comercio por parte de Estados Unidos, el freno que esto provoca a la industria nacional. No tenemos que producir todo bienes de Estados Unidos y esto frenó un desarrollo propio de la isla y lógicamente esto conlleva también a un freno al desarrollo de la burguesía nacional. Quiere decir que vamos a ver desde el punto de vista del comercio las consecuencias de los tratados. No hay que meterse en todos los detalles numéricos de estos tratados. Esto es una sugerencia que creo que es muy importante porque a veces los queremos copiar y no los queremos aprender todo y no todo hay que aprendérselo. Siempre hay que saber qué tengo que darle prioridad y qué tengo que sistematizar. Seguimos. Ya vamos hablando del comercio, vamos a las inversiones. En las inversiones a veces ustedes se me enredan un poco. Cuando las ven por etapas las ven separadas y a veces les cuesta trabajo unificarlas. Vamos a unirlas todas con todas sus particularidades. Ahí están apareciendo. Miren, en un primer momento recuerden que trabajamos en la ocupación militar crecieron más de 50 millones fueron invertidos en Cuba pero a partir de 1902 hay una aceleración de todo esto y esto lo provoca varios factores. Vimos la Primera Guerra Mundial, hablamos de la danza de los millones. Todo esto provocó una fiebre azucarera en el país y una fiebre en la inversión de capitales. Sobrepasaron los mil millones. Pero viene la gran crisis económica después a partir de 1929 hasta 1933. gran crisis económica en el mundo. Y en ese periodo histórico donde está incluida la crisis disminuyen. Si antes sobrepasaban los mil millones ahora solamente llegaban a 200 y un poquito más de millones de pesos. Quiere decir que hay una disminución. La industria azucarera, la agricultura va perdiendo fuerza. Ya no es una prioridad en las inversiones norteamericanas. Por eso cuando entra en otro periodo histórico del 35 al 58 estas inversiones se van a mantener por lo bajo pero cambian de sectores. Ahora la prioridad son otros sectores el petróleo, las manufacturas, los servicios públicos. A eso Estados Unidos le da mayor prioridad. No quiere decir que haya algunas inversiones en la agricultura, en la industria azucarera. Pero es una etapa esta última de la que estamos hablando donde lógicamente ¿qué va a ocurrir? Estados Unidos se desprende de aquellas centrales azucareras de menos producción que provocaban más gastos y entonces se produce un periodo de nacionalización donde esos antiguos centrales propiedad norteamericana pasan a ser parte de propietarios cubanos pero los que menos productividad representaban. Estas son las inversiones. Tenemos que tener cuidado cuando hablemos de ellas porque hay que especificar en cada momento cuáles son sus particularidades. No vaya a ser que esto no los pregunten en un examen y ustedes tengan que hablar de la evolución de las inversiones y ustedes crean que es homogénea y hablen en una sola dirección y entonces cometemos errores sin querer. Precisando creo que no hay problema. Quiere decir que es una etapa donde están todos estos elementos. Seguimos. Como otro elemento importante los gobiernos de la neocolonia. Ya vemos toda la parte económica vimos los mecanismos aplicados todas sus variantes. Vamos a los gobiernos. Creo que los gobiernos es importante. Ya ahorita lo decíamos. Me interesan tres gobiernos de esta etapa que estamos trabajando. Ustedes saben que a partir de 1902 comienza el gobierno de Tomás Estrada Palma y a partir de aquí varios gobiernos que lo vamos mencionando a lo largo de la república hasta llegar al golpe de estado del 52 y después bueno hablar de la tiranía de Batista en otro momento histórico. Pero en ese gran periodo de gobierno estos tres son los que tenemos que darle prioridad. Gerardo Machado en ese periodo histórico del 25 al 33 recuerden que se convierte en una dictadura y ahí está la esencia ¿por qué el gobierno de Machado se convierte en dictadura? Hay que buscar los ejemplos en toda su política represiva. Quiere decir que cuando yo sintetice el gobierno es lógico voy a hablar de la corrupción voy a hablar del plan de obras públicas algo muy llamativo del gobierno que tiene que ver con la prórroga de poderes pero tengo que hablar con mucha fuerza de todo lo que está ocurriendo en el gobierno y sobre todo esa política sangrienta y represiva de Machado que lo convierte en una dictadura ¿cómo lo llamó Villena? Un asno con garra porque tiene que ver precisamente con esta realidad una dictadura establecida en Cuba y lo primero aplazó la constitución del uno y a partir de aquí vamos a hablar de periodos históricos sin constitución estatutos constitucionales que son los que van a regir. Después hablamos de otro gobierno el gobierno el gobierno de los 100 días un gobierno y volvemos a pantalla un gobierno que tiene sus particularidades del 33 al 34 es un momento donde se rompe el ciclo de los llamados gobiernos títeres de los gobiernos de la república neocolonial es un ascenso al poder de alguna fuerza revolucionaria y ustedes tienen que caracterizar cuántos elementos no dimos nosotros de las particularidades del gobierno de los 100 días hablamos de las posiciones primero de Batista como jefe del ejército hablamos del presidente Ramón Grau sus posiciones reformistas hablamos de otros elementos importantes la actuación de los Estados Unidos que no reconoció el gobierno amenazó con una intervención militar pero hablamos de guiteras Antonio Guitera es la figura principal de ese gobierno es el ala radical la más revolucionaria y ustedes tienen que caracterizar la actuación de guiteras dentro del gobierno las medidas que tomó por eso es que Estados Unidos no lo acepta porque Guitera hablaba hasta de intervenciones a compañías norteamericanas quiere decir que es una etapa donde ustedes tienen que tener varios elementos para caracterizar el gobierno de los 100 días volvemos a pantalla ahí están los gobiernos auténticos muy frescos lo trabajamos hace poco también tienen que caracterizarlo estoy hablando de una caracterización no al nivel de dos elementos estoy hablando de una caracterización que pueden llegar hasta cinco elementos porque estoy hablando de que en un futuro pueden ser preguntas por separado de 20 puntos en una prueba por lo tanto tenemos que estar preparados con cinco elementos de cada uno de estos gobiernos porque esto nos da la prioridad de conocerlos bien y si nos presentan una prueba nos piden tres elementos y tenemos cinco ya preparados para ello los auténticos cuántas cosas no hablamos de los auténticos su corrupción corrupción en todos los niveles recuerden estamos hablando de una corrupción político-administrativa llegó a todas las esferas el ganterismo la corrupción la bolsa negra todos los escándalos de corrupción bajo estos gobiernos y a partir de 1947 los gobiernos auténticos a pesar de ese programa reformista que ellos habían presentado en sus elecciones en 1944 comienzan a aplicar a partir de ese momento la guerra fría imperialista todo lo que se había logrado hasta ese momento es echado a tierra y entonces comienza una política represiva anticomunista bueno guerra fría ustedes conocen por historia contemporánea y por la propia historia de América la guerra fría cuál era su concepto cuáles eran sus manifestaciones eso llega a Cuba con la misma intensidad y los gobiernos auténticos lo llevan a la práctica igual que dijimos con Machado porque era una dictadura y vimos los ejemplos ustedes tienen que hacer lo mismo con los gobiernos auténticos demostrar con esos ejemplos que ellos llevaron a la práctica la política de guerra fría creo que resumiendo entonces nos quedarían así dos gobiernos clásicos de la república como nosotros lo llamamos gobiernos títeres y un gobierno que rompió ese ciclo ahí está un cambio revolucionario dentro de la vida política del país completen este esquema que creo que es muy importante para esa caracterización por lo tanto que tenemos aquí hemos hablado de mecanismo de dominación hemos hablado de la parte económica de la parte política de esa presencia norteamericana pero hemos hablado ahora de gobierno con todas estas particularidades a veces le preguntamos a ustedes díganos cuatro características de la república neocolonial y ahí nos trabamos porque estamos aplicando algo que ya conocemos porque hemos hablado de mecanismos hemos hablado de gobierno hemos hablado de varias situaciones concretas sin embargo nos están preguntando que digamos cuatro características de la república neocolonial y no sabemos responderla entonces tenemos que trabajar en base a ello por lo tanto cuando ustedes tengan todos los elementos de los mecanismos los gobiernos la realidad a partir de todas estas políticas represivas la situación social del país tenemos todos los elementos posibles para decir bueno a partir de 1902 en Cuba se estableció una república neocolonial una república que no tiene que ver nada con lo que Martí en su época histórica había querido para Cuba recuerden la guerra del 95 ¿cuál era el segundo objetivo de aquella guerra? una vez lograda la independencia establecer una república democrática ese era el gran sueño de Martí sin embargo ¿qué está pasando aquí? no se logra ese sueño martiano se frustró el ideario martiano pero vamos a resumirlo características de la república vamos a recordarlo porque esto ya ustedes lo vieron una vez y lo vamos a recordar nada más ustedes lo tienen bien precisado su desarrollo y dependencia monoproducción gobiernos títeres corrupción política y administrativa discriminación social y racial política represiva injerencia yanqui miren cuántas manifestaciones cuántas características se dan a lo largo de la república neocolonial y todas estas manifestaciones nos van a llevar a algo mírenlo allí a la neocolonia estamos hablando de una república neocolonial por lo tanto es muy importante que ustedes tengan en cuenta toda esta situación y esto entonces nos lleva a responder la pregunta que habíamos hecho inicialmente porque decimos que frustró las ideas martianas vamos a la pregunta una pregunta también de ingreso yo estoy utilizando mucho las preguntas de ingreso porque ese es el futuro de ustedes y este contenido de un seno grado es el 60% de la prueba de ingreso y sobre todo este que estamos trabajando esta es la pregunta más compleja del ingreso la pregunta número 3 y miren la pregunta la república establecida en Cuba en 1902 fue la frustración de la soñada por José Martí fundamenta esta afirmación con 5 elementos del contenido estudiado esta pregunta en su momento histórico trajo sus problemas porque los muchachos no la entendieron o sea veían la república soñada por Martí fue frustrada a partir de 1902 que entendían los muchachos que había que hablar de la primera de la república que quería Martí una república con todo y para el bien de todo donde la primera ley sería el culto a la dignidad plena del hombre estas características que conocemos de la república neocolonial sin embargo la república que pedían aquí no era la de Martí te partían de que la que se creó en el 2 frustró la de Martí y había que argumentar porque esa del 2 frustró y entonces había que hablar de la república neocolonial por eso es que yo siempre insisto que cuando ustedes estén en presencia de una pregunta la lean varias veces porque a veces ahí está el gran problema de nosotros no la leemos bien y la respuesta es incorrecta y a veces pensamos que lo hicimos bien pero no la interpretamos y entonces esta es una pregunta que nos puede llevar a una mala interpretación del contenido ojo con ella porque esto es muy importante la forma en que se le dé tratamiento esa entonces es la república neocolonial pero como parte de las características de estos temas y en medio de toda aquella república neocolonial crecen las luchas populares porque uno de los grandes flagelos de aquella etapa era la discriminación social y racial eran todas estas características de la república y las masas populares se vinculan a toda una serie de fuerzas y se enfrentan a todos estos males una temática y considero una de las más complejas de los dos temas son las luchas populares vamos a ella cuando yo voy a hablar de las luchas populares van a aparecer todos los momentos históricos de estos dos temas mírenlos allí en pantalla empezamos por la oposición a la enmienda PLAC después dividimos a la primera etapa de la república hasta 1920 un momento clásico que ustedes conocen muy bien y es uno de los momentos en que ustedes más se desarrollan más se destacan es el periodo del ascenso revolucionario de 1920 a 1925 la revolución del 30 de 1930 al 35 que la trabajamos la comparamos hicimos todo el análisis de ella y la apertura democrática de 1937 a 1947 mira que esa temática nos ha dado dificultades mira que hemos insistido en ella y seguiremos insistiendo porque es una etapa muy cómoda no sé por qué crea tanto ruido cuando hablamos de apertura democrática y el año pasado tenemos el ejemplo clave la pregunta 3 del curso pasado y el movimiento cívico de la ortodoxia como cierre de las luchas populares hasta 1952 es muy difícil meternos ahora de lleno en cada una de estas etapas imagínense ustedes que ahí estamos hablando de 3 o 4 clases en esas luchas populares yo simplemente lo que estoy es un poco concretando las ideas sistematizándolas para que ustedes las tengan de frente y cuando nos pregunten de luchas populares saber a qué periodo histórico nos vamos a dirigir según lo que nos esté pidiendo la pregunta para todas ellas hay cosas que ustedes tienen que seguir una lógica porque si vamos a hablar de un periodo histórico de luchas populares tenemos que tener en cuenta los líderes las fuerzas que participan los hechos que sean más representativos etcétera cosas que son importantes por ejemplo vamos a orientar algo para que sirva de base copien esto porque es importante esto lo podemos utilizar en cualquiera de esas etapas que hemos trabajado porque además estas son ideas muy importantes para la preparación de los temas figuras destacadas fuerzas y organizaciones participantes principales hechos principales documentos si la etapa histórica que estamos analizando tiene un documento clave yo lo tomo porque representa la etapa histórica los resultados y sobre todo la importancia porque quizás digamos bueno la revolución de los años 30 fracasó pero no tiene tremenda importancia histórica además es una de las cosas que más se pregunta siempre porque no logró los objetivos bueno objetivos que nunca fueron definidos pero la importancia que tiene aquella revolución lo que preparó lo que demostró los errores llevan a demostraciones y siempre en la vida histórica lo ha demostrado se cometen errores pero de esos errores se sacan experiencias y eso es lo que brindó la revolución del 30 una gran experiencia y ahí radica su importancia histórica esto lo podemos aplicar a cualquiera de esas etapas que hemos mencionado no obstante a ello vamos a hacerlo rápido igual que hicimos con los mecanismos un poco ilustrando que no se los puede olvidar ustedes en etapas determinadas vamos allá las luchas contra la enmienda la primera etapa que a veces la dejamos allá atrás porque es la primera que estudiamos y no le hacemos mucho caso cuidado ahí tenemos los ejemplos cuáles ejemplos ustedes tienen en el libro de texto para trabajar el papel de las masas en contra de esa enmienda el movimiento obrero que es muy importante por lo que ahí ocurre recuerden que un movimiento obrero que poco a poco va evolucionando en toda esta etapa y los veteranos de las guerras por la independencia y las figuras honestas ahí nos vamos a detener como hicimos en la clase porque ahí hay dos grandes personalidades que ustedes conocen Juan Gualberto Gómez y Salvador Cisnero Betancur ojo con ellos recuerden que son grandes figuras que son miembros de la asamblea constituyente y se enfrentan a la enmienda PLA tratan de por todos los medios que la gente concientizara de que la enmienda PLA nos hacía daño para que no se aprobara y ellos tienen documentos importantes recuerden a Juan Gualberto Gómez la ponencia contra la enmienda PLA recuerden a Salvador Cisnero el voto particular o sea documentos que tenemos que darle una prioridad cuando trabajemos esta es la etapa de lucha contra la enmienda PLA algo importante sobre esta base pero y la primera etapa de la república estamos bien preparados para esa primera etapa siempre hacemos un salto quizás nos preparemos para la lucha contra la enmienda PLA saltamos y nos vamos directo a la creación del partido la CENO y obviamos este periodo del 2 al 20 y cuantas cosas hay en ese periodo cosas que a veces no tenemos en cuenta vamos ahí vamos a recordarlo rápido ascenso de los movimientos populares y ahí tenemos miren allí cuando hablamos de estos momentos miren los movimientos obreros los intelectuales 20-25 un periodo muy rico en la historia porque son elementos que nos van a servir de base cuantas veces no hemos trabajado estos contenidos cuantas veces no hemos valorado estas figuras históricas pero lo importante que ustedes vayan allí con aquella orientación que dijimos al inicio y ustedes ahí saquen esa figura que papel desempeñaron que organizaciones participen y se crean en este periodo histórico que hechos son los que le dan relevancia para decir que estamos en presencia de un ascenso revolucionario creo que es una etapa muy rica en hechos que podemos utilizar tan rica en hechos que miren la pregunta que se ha hecho en varias ocasiones mirenla allí durante el periodo histórico del 20 al 25 se produce el desarrollo de la conciencia nacional y antiimperialista del pueblo cubano demuestra con cinco ejemplos la veracidad de este planteamiento o sea te están dando un periodo histórico por eso se lo señale en amarillo para que vieran lo destacara con más fuerza en ese periodo hay un desarrollo de la conciencia nacional y antiimperialista cuántos sectores vimos en el esquema ah bueno tengo que ver que se destacó con más fuerza en el movimiento obrero partido comunista y seno que se destacó en los estudiantes sobre todo el primer congreso nacional que se destacó con los intelectuales la protesta de los tres el grupo minorista así el papel de las mujeres las mujeres desarrollan en este periodo dos congresos históricos y dos congresos que hay que tener en cuenta a veces no le damos la fuerza el papel de la mujer ya en esta etapa los veteranos vuelven a la carga en este periodo histórico o sea es una etapa de ascenso revolucionario una etapa donde la lucha adquiere un carácter incluso por momentos de carácter político porque ya es el enfrentamiento directo a los gobiernos en turno y a la presencia norteamericana es muy importante tener en cuenta cada una de estas particularidades seguimos la revolución del 30 ¿cuántas veces no hemos hablado de ella? recuerden que es una revolución que lo primero que tengo que hacer para yo entenderla es organizarla porque nos las queremos aprender de memoria en orden cronológico y ahí viene el gran problema queremos empezar con 1930 cuando se da la huelga general de marzo del 30 y entonces a partir de ahí hecho por hecho queremos entonces nos perdemos cuando ya llegamos por el año 33 ya no sabemos ni lo que estamos haciendo que yo les propongo que en una vocación no trabajamos y vamos a hacerlo igual mírenlo allí la revolución tuvo dos grandes momentos ahí están del 30 al 33 fue la lucha contra Machado y del 33 al 35 la continuidad de la revolución porque fue derrocado Machado por una huelga general pero en injerencia de Wells evitó que las masas llegaran al poder impuso al gobierno de Carlos Manuel de Céspede Hijo y evitó entonces que las masas llegaran por eso es que la revolución tiene que continuar pero cuando yo analice cualquiera de las dos etapas por favor tengan en cuenta estos tres elementos en cualquiera de ellas tanto la del 30 al 33 como del 33 al 35 la personalidad dirigente en una vemos a Villena en otra vamos a encontrar a Aguitera las organizaciones que participan aquí tenemos tenemos que tener mucho cuidado sobre todo porque cuando ustedes trabajan en la lucha contra Machado ustedes ven que ahí aparecen fuerzas reaccionarias reformistas y revolucionarias quizás alguien se pueda preguntar bueno y porque contra Machado todo el mundo se enfrenta que pasaba con Machado ahorita hablamos de las características del gobierno Machado se prorrogó cambió la constitución alargó el periodo de gobierno y no dejaba llegar entonces a otros partidos políticos al poder lo frenó apareció el cooperativismo y entonces algunos partidos políticos querían llegar al poder pero Machado no los dejaba por eso es que encontramos fuerzas reaccionarias por eso es que encontramos fuerzas reformistas ah bien la revolucionaria lógicamente derrocar a Machado e iniciar una revolución social y antiimperialista pero eso hay que hacerlo porque en el libro en varias páginas aparece esa participación de las distintas fuerzas y su actuación por lo tanto si en el libro de texto aparece todo el contenido hay que tenerlo en cuenta esto en clase lo trabajamos lo profundizamos volvemos a insistir en esta temática la oposición a Machado ya en la otra y volvemos al esquema bueno ya en la otra etapa del 33 al 35 guiteras figura principal con todas sus particularidades por eso hablamos de personalidad dirigente organizaciones cuantas organizaciones tenemos que mencionar a veces nos da el ruido mencionamos el ala izquierda estudiantil pero no le damos importancia como que no sea que caracterizarla la joven Cuba si creo que la joven Cuba si la trabajamos bastante y ustedes la insisten en ella como ya fue una pregunta de ingreso al directo una pregunta dirigida a esa organización directamente por lo tanto quizás esto un poco los asuste pero hay organizaciones que no las miramos Unión Revolucionaria de Guitera en la lucha contra Machado a veces no la miramos y en la etapa de Machado es la única organización que reconocía la lucha armada como lo fue después la joven Cuba en la otra etapa entonces son detallitos que se nos van a veces en el estudio y no los tenemos en cuenta ojo con esto creo que es muy importante el trabajo la revolución del 30 tiene estas particularidades pero una de ellas por favor vamos allí causas del fracaso yo en la última clase que trabajamos la mencioné nada más y di algunos elementos importantes de esa revolución del 30 pero yo quiero ahora concretarla ahí está apareciendo mírenla causas que llevaron a que esa revolución del 30 no lograra sus objetivos la posición de los Estados Unidos del embajador Caffery la posición de los elementos reformistas el papel del militarismo y la reacción recuerden que hay una sola figura Urgencio Batista la falta de unidad que impidió la creación de un frente de lucha antiimperialista cuatro grandes causas pero por favor en una prueba cuando quizás nos puedan preguntar mencionar de ellas tres causas un poco reproductivo ustedes tienen que hacer una valoración mayor porque tienen todas las condiciones para ello por lo tanto que van a hacer ustedes no es solo conocer las causas sino demostrarla con hechos históricos ustedes tienen que entonces decir bueno voy a hablar de la actuación de Estados Unidos que hizo Estados Unidos a lo largo de toda esta revolución de los años 30 ah bueno vamos a ver sus posiciones con respecto al gobierno de los 100 días la amenaza de intervención militar primero la mediación de Güell después el embajador Cáfer o sea voy a hablar de ejemplos concretos voy a hablar de Batista cuántas cosas no están en el libro de texto la actuación de Batista en este periodo nada más vamos a mencionar el golpe de estado al gobierno de los 100 días como un ejemplo pueden utilizar varios la última temática la última disculpa la última causa volvemos a pantalla un momentico para recordarla la falta de unidad a veces decimos rápido no la revolución del 30 fracasó por la falta de unidad y ya nos quedamos ahí no la falta de unidad se manifiesta de distintas maneras eso es lo que yo quiero que ustedes me demuestren cuáles son esas maneras cómo se demuestra en esta etapa la falta de unidad recuerden que no hay programa de lucha los objetivos no están definidos muchas organizaciones y no se concreta entre ellas un acercamiento o una unidad son elementos que van apareciendo pero además no existe un brazo armado que defienda los logros obtenidos la unidad era una necesidad por lo tanto en este periodo hay que trabajar sobre esta base y el partido comunista aplicando una estrategia de una revolución socialista que ocurría nada más reconocía la lucha de obreros y campesinos no tenía en cuenta la lucha de la pequeña y mediana burguesía y ese era guiteras y entonces qué va a pasar con todo ello el partido frenó que todas las fuerzas revolucionarias se unieran y eso tiene un concepto y lo trabajamos izquierdismo es una táctica aplicada por el partido errónea tácticamente la no creación de un frente de lucha antiimperialismo estos elementos están en el libro hay que tenerlos en cuenta a veces mencionamos las causas pero no le prestamos atención no las resumimos creo que ya esto los va a ayudar ya están las causas resumidas ustedes ahora argumenten con los ejemplos que sean necesarios pero yo decía que la revolución tiene importancia histórica vamos un poco a verlo en ejercicio vamos allá también mire no obstante a su frustración el movimiento revolucionario de los años 30 constituyó una de las etapas fundamentales en la lucha de nuestro pueblo argumento con cuatro elementos la afirmación ya ahorita hablamos de las causas del fracaso toda la situación que se creó a lo largo de esta revolución sin embargo ahora estamos diciendo que a pesar de todo eso la revolución tiene una gran importancia histórica y eso es lo que yo quiero que ustedes demuestren ustedes saben cuántas veces se ha preguntado esto en los exámenes de ingresos creo que más de seis veces a lo largo de las pruebas de ingresos porque es una temática de un contenido muy profundo donde ustedes pueden aplicar lo que ya conocen si trabajan toda la revolución con todos estos detalles esto nos posibilita llegar a estas conclusiones además es una idea que se concreta siempre hasta se reproduce la idea de cuál es la importancia histórica esto es un periodo histórico complejo pero que si lo organizan es de lo más bello vamos entonces a continuar porque esa es la revolución del 30 después recuerden que del 35 al 36 hay un periodo un poco de militarismo política batista las fuerzas revolucionarias tienen que replegarse eso lo conocemos bien pero a partir del 37 una nueva etapa de luchas populares claro apoyado en la coyuntura nacional e internacional lucha antifascista y ustedes la conocieron más de poco la trabajamos con profundidad estamos hablando de la apertura democrática que elementos no me pueden faltar vamos allí cuando yo hablo en estos términos mírenlos allí que está apareciendo cualquiera rápido dice estas son las causas causas que llevan a esa apertura democrática ahí está lucha antifascista el auge de las luchas en Cuba sobre todo impulsado por la solidaridad con la república española las orientaciones que Estados Unidos le da a Batista de hacer cambios desde arriba para evitar que las masas lo hicieran desde abajo por eso hay un cambio en las posiciones de Batista y todo eso son las causas que motivan la llamada apertura al movimiento popular de 1937 a 1947 10 años donde hay un crecimiento de la lucha de toda la fuerza vamos a hablar de obreros campesinos intelectuales estudiantes obreros azucareros las mujeres o sea es una etapa muy amplia en la lucha pero sobre todo y esto creo que es la prioridad que ustedes tienen que darle en el estudio el papel que desempeñaron los comunistas en toda esta lucha es verdad nos preguntaron el año pasado en el ingreso los ejemplos de la apertura democrática pero no nos pueden preguntar ahora cual es la labor de los comunistas en esa apertura democrática y tomar todos los ejemplos porque ahí está Blas Roca está Lázaro Peña está Romarico Cordero está Jesús Menéndez soy líder comunista de gran fuerza en este periodo histórico son temáticas que ustedes tienen que darle esa prioridad cuando trabaja ya después bueno ustedes saben que a partir del 47 vienen los gobiernos auténticos la guerra fría y todo lo que se había logrado en esa apertura democrática es echar a tierra por toda la política que se manifiesta en el periodo sobre todo esa política anticomunista y el movimiento tiene que pasar a la clandestinidad es asesinado las figuras más importantes recuerden lo que le pasa a Jesús Menéndez a Aracelo Iglesia a los líderes campesinos Sabino Pupo toda una serie de figuras importantes del periodo pero sobre esta base recuerden que a partir del 47 a pesar de esa realidad nace un partido político con un objetivo muy bien definido la lucha contra la corrupción de estos gobiernos auténticos y una de sus figuras más diríamos más destacada su creador la figura de Eduardo René Chivas Chivas Rivas siempre nos gusta decir el segundo apellido para que se vayan acostumbrando de ello Eduardo Chivas una figura clave en todo esto y entonces crea un partido con ese objetivo la lucha contra la corrupción y él lo llamó partido del pueblo cubano ortodoxo ya sabemos por qué ortodoxo por qué manifestaba el apoyo de las masas y una preparación desde el punto de vista cívico de las masas ya esos conceptos los conocemos pero bien vamos allí otra vez y allí teníamos entonces estas dos ideas dos ideas que son importantes primero el líder y el objetivo principal yo no me metía aquí a trabajar el programa ni las características porque ustedes las tienen de la última actividad que hicimos tienen todas las particularidades del partido ortodoxo aquí simplemente estamos sistematizando quiere decir que en este periodo de lucha creo que esta es una de las cosas más importantes este final del tema 4 a partir del año 47 la llamada actividad por la lucha contra la corrupción de los auténticos un valor importante en la población cubana por eso hablamos de cívica porque Chivas enseñó al pueblo cubano a defenderlo de ellos pero a defenderlo contra la corrupción un valor la honestidad y esto es importante por eso es que es uno de los partidos políticos que arrastró tanta fuerza se convirtió con un movimiento cívico de masa y esto es creo que la esencia por eso hablamos de la trascendencia de este gran movimiento de este partido ortodoxo es importante que lo profundice sobre todo la base que dimos nosotros en la clase anterior y sobre esta base preguntamos entonces bueno vamos primero al golpe después al final hacemos la pregunta golpe de estado quizás nos preguntemos bueno el golpe de estado lo vamos a ver todo no 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 vamos al golpe de estado a concretarlo ya ustedes saben por qué se produce el golpe lo vimos también en la clase yo quiero detenerme aquí porque está hablando de luchas populares mírenlo allí cuando hablamos de las posiciones ante el golpe de estado ahí están posiciones reaccionarias reformitas y populares o revolucionarias como ustedes quieran señalar quizás alguien diga bueno es más o menos parecido a lo que ahorita hablamos de Machado es verdad contra Machado lucharon todas las fuerzas por la realidad de Machado lo que vimos en la dictadura de Machado aquí va a pasar lo mismo un golpe de estado recuerden que se habían convocado elecciones para junio del 52 y esto frustró esa idea de las elecciones echó por tierra la constitución del 40 que llevaba poco tiempo en efectividad y todo esto chocó con la esencia por eso varias fuerzas manifiestan distintas posiciones por favor vamos allí al libro vamos a resumir esto a partir de este esquema que le hemos presentado quiénes son las fuerzas reaccionarias qué querían estas fuerzas reaccionarias apoyar la tiranía apoyar el golpe de estado y la tiranía que se había establecido qué quieren las fuerzas reformistas ah bueno ahí tienen que destacar y cuidado porque los reformistas todos no actúan de la misma manera al final si tienen el mismo camino le dejan la vía abierta a Batista para que actuara libremente pero algunos falso insurreccionalismo recuerden la posición de Prío alardeando de armas para el pueblo y cuál fue el final de todo aquello el partido ortodoxo un partido que era el que iba a ganar las elecciones aunque ya no tuvieran a su líder es un partido que se ve frenado por todo aquello y sobre todo una posición de enviar cartas a la OEA para que la OEA entonces interviniera y provocara cambios en el país y entonces convocara elecciones los auténticos el partido que desplazaron del poder algo parecido quietista esperar a ver qué pasaba quiere decir que cuando hablemos tanto de las fuerzas reaccionarias como de las fuerzas reformistas vamos viendo sus posiciones le dejan el camino abierto y apoyan al final a Fulgencio Batista ah bien hay que trabajar las fuerzas populares cómo enfrentan el golpe qué papel desarrolla fuerzas importantes como el Partido Socialista Popular la FEU la Universidad de La Habana juega un papel importantísimo en toda esta lucha la Universidad en Oriente incluso da a conocer un documento convocando a enfrentar los males que se avecinaban pero además tienen que trabajar el papel de la juventud ortodoxa esa ala radical que tenía el partido de Toloso que ahora juega un papel muy importante en esta lucha Fidel Castro hay dos documentos que ustedes tienen que dejar claro recuerden aquel artículo que se publica días después del golpe de estado que Fidel lo tituló revolución no una coma porque si no cambiamos la esencia incluso del documento revolución no zarpazo como Fidel habla de lo que significaba aquel golpe de estado el golpe a la constitución del 40 pero además el llamado a reiniciar la lucha y entonces esto es importante ustedes tienen que es un documento que hay que caracterizar con todas estas ideas y después bueno las denuncias de Fidel a la tribunal de urgencia condenando a Batista por todas las violaciones a la constitución que esto pudiera implicar hasta más de 100 años de privación de libertad miren cuántas cosas hay en este periodo de luchas desde que comenzamos las luchas contra la enmienda hasta este momento que nos quedaría para cerrar donde yo voy a insistir pero después voy a retomar la idea las personalidades históricas con relación a las personalidades históricas recuerden que siempre en la prueba nos las pueden preguntar de distintas maneras primero que es lo que yo quiero que ustedes tengan en presente que al final del libro de texto aparece un listado de 34 personalidades de ellas ustedes van a seleccionar aquellas personalidades que corresponden a estos dos temas que estamos trabajando en segundo lugar entonces como yo puedo valorar alguna de estas personalidades siempre en historia tenemos dos vías o preguntamos directamente la valoración de la figura histórica o los apoyamos en el criterio o la visión que tenga alguna personalidad algún dirigente sobre una personalidad y entonces aparece un fragmento y sobre la base del fragmento nosotros entonces orientamos que el alumno tenga o ofrezca sus condiciones ya puede ser en una argumentación justificar una idea o sea por las vías diferentes que se pueden hacer vamos a resumir rápido esto y creo que ahí sale mírenlo aquí esto quede claro ahí a la hora de trabajar ahí está la valoración de la forma directa o argumentar lo expresado por otra persona recordar ahora las personalidades no nos vamos a meter ahora en cada personalidad porque ustedes conocen a lo largo del tema cuáles son esas personalidades ahí les puse cuatro primeras yo lo único que hago una alerta nos acostumbramos a nada más a trabajar las grandes personalidades las clásicas vamos a decirlo de una manera sin embargo hay otras personalidades que dejamos a un lado y ahí tenemos por ejemplo nos preguntan Salvador Cisneros o Juan Gualberto o Manuel Sanguilí o Alfredo López ¿cuántos problemas nos pueden provocar? porque son personalidades que no le damos un correcto tratamiento las dejamos a un lado o nos aprendemos un solo detalle entonces viene la prueba nos preguntan al menos una caracterización con dos elementos y nada más no sabemos uno si nos acordamos de ellos estas son algunas de ellas pero seguimos miren estas otras que están apareciendo son personalidades de los dos temas Carlos Baliño Mella Villena Pablo de la Torriente Guitera Jesús Menéndez Blas Roca Lázaro Peña y Eduardo Chivas ahí tenemos personalidades para trabajar miren Carlos Baliño a veces no le hacemos mucho el caso o no es que no le hagamos caso sino que la dejamos también a un lado cuidado Baliño es el gran hombre de las tres generaciones tuvo con Martín la fundación del PRC tuvo el gran mérito de fundar el primer partido socialista de Cuba en 1906 y después ustedes lo conocen en la fundación del partido comunista en 1925 ese es un hombre de tres generaciones tenemos que tenerlo en cuenta en todo este historial y a veces no le hacemos ese análisis a Carlos Baliño y esto mismo ocurre con otras personalidades este es el contenido que teníamos para el día de hoy como ven es un contenido que lo hemos tratado de sistematizar lo mejor posible para que a ustedes les sirva de base no quedarse solo con lo que tenían en clase sino apoyar todo lo que habíamos hecho hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque es un contenido muy profundo si logramos por favor trabajar al menos esta sugerencia que le estamos haciendo creo que van a ganar mucho primero para cerrar este 11º grado terminar mi 11º grado correctamente en historia de Cuba pero es que además si yo cierro correctamente el 11º grado estoy preparado para tres preguntas del examen de ingreso porque las tres preguntas del examen de ingreso las primeras corresponden al contenido de 11º grado quiere decir que ya voy en base a 60 puntos a la prueba de ingreso tomando en cuenta si hago una buena preparación un buen tratamiento a todo este contenido ya en la próxima clase nos vamos a dedicar sobre todo a trabajar elementos importantes de sugerencias que ustedes mismos nos han hecho de no solo trabajar el tema 3 y 4 que claro tenían una gran importancia porque es el cierre de 11º grado y más en estas condiciones en que estamos pero hacer un poco el recuento de todo el programa recuerden el tema 1 que a veces lo dejamos allá atrás donde vamos a hablar de la formación de la nacionalidad cubana o el tema 2 de las guerras por la independencia cuántas cosas hay allá atrás entonces yo les propongo en la próxima clase adentrarnos en ese contenido vamos a hacer un panorama general pero vamos a darle una prioridad a los temas 1 y 2 que les van a servir de base a todo este trabajo sin más entonces los espero en la próxima clase donde vamos a detallar cada uno de estos aspectos